Yo llego a ser la reina de los cerros porque hace como cinco años que quería presentarme, quería participar de esa fiesta y la verdad que fue hermoso. Llegar ahí es espontáneo todo, desde la inscripción, porque no hay una inscripción previa, solamente uno llega con el documento, dice de qué departamento es y se anota con eso. Le dan una banda que dice reina de los cerros y un numerito con el cual uno participa. Bueno, llegué ahí y viví la fiesta porque es una fiesta hermosa, donde hay guionistas, donde hay directores, donde hay artistas, bailarines. Es una creación de Victoria Herrera que hace muchos años, ella iba a los cerros a mirar la fiesta y como que dice, qué hace la gente acá hasta que empieza a ver la fiesta, el espectáculo central. Entonces ideó esto de elegir la reina. Año a año va creciendo, año a año va teniendo más interés. La dirección de cultura ya como que también cuando termina la elección empieza a publicar en los medios de comunicación quién es la reina, la virreina y se elige la primera princesa también. Se hace todo gratis, a puro pulmón, con la idea de que mientras esté arriba se esté divertido. Es una fiesta hermosa, dura casi dos horas. El voto es por el público, por las autoridades. O sea, uno llega, la presentan y así se llega a ser reina. Vota jurado del gobierno que esté, los periodistas, porque hay mucho periodismo también ahí, esperando primero a tomar fotos y filmar todo lo bonito que se ve allá arriba y después hacer las entrevistas a la reina y a la virreina lo que se ha hecho.